¿Cómo sabe usted que un niño, niña o adolescente está siendo víctima de explotación sexual y comercial? Los niños que están siendo explotados sexualmente se les conoce muy fácil. Expresiones faciales como mirada perdida, como falta de movilidad mecánica en sus extremidades, tanto superiores como inferiores, retraimiento, falta de rendición en sus tareas escolares y hogareñas. Si es un niño muy activo, pues ya uno le ve como el cambio, como, hey, ¿qué le pasa? Yo vería como tristeza en ellos, como miedo hacia la persona que lo está abusando, no hablaría igual con los otros niños ni con su profesora. Me imagino que la alegría sería diferente a la de los otros niños. Así pienso yo que un niño cuando está siendo abusado se comporta así. Creo que yo vería a mi hija un poco más callada, tal vez podría tener compañeros agresivos y pues básicamente estaría como más aislada de la familia y de todos nosotros. Yo creo que se ponen muy agresivos y se aíslan de las personas. Se aislaría de las personas, sería retraído, temeroso. Las personas que le hicieron daño, él pensaría que todo el mundo va a ser igual con él. Entonces sería callado, sería temeroso, lloraría, mantendría aislado de los demás.